Las personas que asisten a las sedes de los EVAIS de Zambito Centro, Periferia 1 y Periferia 2, que corresponde al área de salud de Cotobrús, tendrán este moderno y confortable edificio en los próximos meses. La Junta Directiva de la Caja aprobó el presupuesto para el levantamiento del edificio y su equipamiento. El Dr. William Sainz, director del área de salud de Cotobrús, explicó que se trata de una obra de 930 metros cuadrados y que tendrá una inversión de poco más, de 1.253 millones de colones. El proyecto se levantará en un terreno que se ubica contiguo al Hospital Zambito y que le pertenecía a dicho establecimiento de salud. El Dr. Arturo Borbón, de la Dirección de Red de Prestación de Servicios de Salud Brunca, manifestó que los trabajos iniciarán durante el segundo semestre de este año y culminaría entre 180 y 200 días después. Los Cebais de Zambito y la Periferia 1 y 2 se ubicaron de manera concentrada durante algunos años en las instalaciones del Hospital Zambito. Con el reforzamiento del Hospital y dotación de médicos especialistas, se tuvo que desalojar estos Cebais, por lo que el área de salud de Cotobrús debió alquilar las instalaciones de un antiguo hotel, que era el único inmueble disponible en esa localidad. Para el primer semestre de 2022, se espera que las 15 mil personas adscritas a las sedes de estos 13 Cebais tengan un nuevo y moderno edificio, lo que constata el gran esfuerzo institucional en infraestructura propia que no se ha detenido durante la pandemia en esta parte del país.